Sigue la tradición, Andrea Torre y Pedro Ortiz de Pinedo bautizaron a su hija Regina con el ropón que usaron su mamá, sus 10 tíos y 13 primos. Jorge Ortiz, sus nietos y su pareja estaban muy atentos a lo que decía el padre durante la ceremonia y Jorge no paró de grabar todo el evento, pues estaba muy emocionado de que otra de sus nietas siguieran con la tradición familiar. Andrea se veía muy feliz junto a sus hermanas y madrinas Fátima Torre y Susel durante el sacramento del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y decimos todos con alegría, amén. Después de la ceremonia no podía faltar la fiesta en casa del actor Jorge Ortiz de Pinedo, la cual estuvo llena de sorpresas, pues hubo pastel y un show con los pequeñines de la fiesta. Hubo muchos invitados, entre los cuales se encontraban la actriz Margarita Magaña y su esposo Adalberto Palma, además de Lucía Aguilmaine y su sobrino Mauricio Bonet, hijo del actor Juan Ferrara. Estuvieron también Jackie García y Ricardo Margalef, quienes son grandes amigos de la familia, y por supuesto, todos los hermanos de Andrea Torre. ¿Qué mensaje le darías ahora a los papás? Pues qué mensaje, que los amo y los adoro, y que son unos papás excelentes porque ya lo vi, que disfruten muchísimo de Regina y que siga creciendo la familia, y que cualquier cosa yo la voy a cuidar como si fuera mía, y la voy a consentir y todo. No, pues les deseo lo mejor, ahora sí que con Regina que tengan una nueva experiencia, y que sean muy felices, y ahora sí cualquier cosa que se les ofrezca, aquí está la madrina para cuidarles a la niña. ¿Cómo te sientes con tu nueva sobrina? Pues increíble, un miembro más de la familia, sabes que somos una familia muy grande, y bueno, cada vez nos vemos más y más grandes, y la verdad es que es una belleza, los sobrinos se disfrutan muchísimo, y bueno, ver a mi hermana feliz, y que tiene una bonita familia, Pedro es un gran hombre, y pues muy contento la verdad. ¿Cómo te has sentido con estos meses de mamá, estrenándote de mamá? Feliz, la verdad es que nunca, o sea, la veo y no me la creo que es mi hija, no creo que soy mamá, me encanta estar con ella, ya estoy retomando mi vida también personal, porque de repente me entraba la cosa, es que no, no la quiero dejar con nadie, no, pues también la tienes que, pues ahora sí que nos tenemos que acoplar los tres, tanto Pedro, Regina y yo juntos, y separados, y es algo, ser mamá es lo máximo, es lo máximo, yo estoy feliz de la vida, y estoy enamorada de mi hija. Durante la fiesta, llegaron también los mariachis para celebrar el cumpleaños de Pedro. Si quieres ver la nota completa, checa tu revista TV Notas de esta semana. Gracias.